La iniciativa del alcalde Gustavo Petro de convertir los buses de la fase 1 y 2 de Transbilenio en carros eléctricos se está haciendo realidad. Llegó a Bogotá el primer bus ecológico que empezará a transitar por la ciudad el próximo mes. El propósito es que este bus empiece a rodar por el sistema, que sea objeto obviamente por parte de los usuarios, poder medir inclusive las condiciones de la topografía de la ciudad. Estos buses eléctricos cuentan con una tecnología novedosa que permite reducir las emisiones de gases contaminantes y de ruido, además de los costos en mantenimiento. Este vehículo es cero emisiones y entonces ahora la autoridad ambiental que es lo que va a controlar, pues lo que va a controlar es la eficiencia energética. ¿Cuántas unidades de energía utiliza este vehículo para movilizar pasajeros por kilómetro recorrido? Para diciembre de este año, 3.000 de estos buses ecológicos estarán rodando por las calles de la ciudad.